En su interminable batalla cultural, el presidente volvió a cargar contra los científicos. O los supuestos científicos e intelectuales que creen tener una titulación académica los vuelve seres superiores. Y como sabemos que no tiene tiempo para leer sobre historia, lo que sigue es un servicio gratuito para la educación presidencial. Atención, son cinco lecciones que hay que recordar antes de atacar a los científicos. Uno. Presidente, no olvide que Argentina tiene tres premios Nobel en ciencia. Cusay, Leluar y Milstein. Los tres formados en la universidad pública. La misma que usted decidió desfinanciar. Dos. Anote este nombre, por favor. Raquel Chan, junto con su equipo, desarrolló una semilla de trigo transgénico que potenció la producción de nuestro campo. La comercializa Bioseres, una empresa de base científica que genera dólares para la economía. ¿Me entiende? Oiga, no se distraiga con Twitter. Siga anotando. Tres. INVAP. ¿Le suena? La empresa pública de Bariloche, integrada por científicos, ingenieros y técnicos, construye satélites y reactores nucleares que exporta a varios países del mundo. O sea, digamos, produce dólares. No sea impaciente, ya termino. Cuatro. Andrea Gamarnik, referente mundial en investigaciones sobre dengue. Durante la pandemia, su equipo desarrolló en tiempo récord un kit de detección de COVID que ayudó a salvar miles de vidas. Cinco. Alberto Kornblit, destacadísimo biólogo molecular de nivel mundial, es miembro de las Academias de Ciencias de Argentina, de Brasil, de Francia y de su admirado Estados Unidos. Sus investigaciones básicas tienen importantes aplicaciones en medicina. Cinco razones para pensarlo dos veces antes de atacar a quienes construyeron y construyen soberanía en sus laboratorios. Muy pronto, un nuevo servicio gratuito para la educación presidencial.